Número ANCSEA 2022-060M, Q2 de agosto de 2022, asunto, solicitud de cambio del orden del día de la sesión número 789, modalidad presencial del Pleno de la Asamblea Nacional, de mi consideración. Reciba un cordial saludo de conformidad con lo que determina el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Presento la solicitud de cambio del orden del día de entrar a la sesión número 789 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 4 de agosto de 2022 a las 8.30 para que se debata y apruebe la resolución que exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y a la Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación tomar medidas que garanticen los derechos humanos de las ecuatorianas, ecuatorianos retornados forzosamente desde Ucrania, el cual adjunto al presente. El pedido de cambio del orden del día mencionado es una iniciativa conjunta de los asambleístas de la circunscripción del exterior de la bancada de UNES, Mónica Palacios, Gustavo Mateos, Mauricio Zambrano y las suscritas. Solicito muy comedidamente, señor Presidente, incluir este proyecto de resolución como segundo punto del orden del día a fin de que el Pleno pueda debatir y resolver este tema con la prioridad del caso. Asimismo, en anexo sirva sin encontrar las firmas de respaldo necesarias establecidas en la normativa pertinente. Consentimientos, distinguida consideración. Atentamente, suscribe la asambleísta por la circunscripción del exterior Europa, Asia y Oceanía, Esther Cuesta Santana. Hasta ahí la primera solicitud de cambio del orden del día, señor Presidente. Asambleísta Esther Cuesta tiene la palabra. Presidente, buenos días a usted, a los colegas asambleístas y al pueblo ecuatoriano dentro y fuera de la patria que nos escucha el día de hoy. El 29 de julio pasado, el Canciller dio cuenta de las acciones y medidas adoptadas por parte de la Cancillería para garantizar los derechos de los ecuatorianos retornados de manera forzada, que han sobrevivido una guerra al Ecuador. Pero, ¿qué pasó? En esa sesión plenaria 775, evidenció este pleno, presidente, los límites y las omisiones por parte de la Cancillería y también, debo decir, de la Cenecit, para garantizar la vida, la integridad y el ejercicio pleno de los derechos de todos los ecuatorianos retornados, jóvenes, estudiantes universitarios, que se fueron porque en este país no encontraron oportunidades, no encontraron un futuro, no encontraron la posibilidad, el acceso a acceder al derecho a la educación superior y retornaron de manera forzada desde Ucrania. ¿Qué es lo que evidenciamos? Que el gobierno nacional lo que ha tenido es un enfoque asistencialista y no un enfoque de derechos humanos. Por lo tanto, nosotros como Asamblea necesitamos fiscalizar, hacer el control político necesario. ¿Para qué? Para que la Cancillería primero emita la declaración de vulnerabilidad de estos jóvenes universitarios que sobrevivieron a una guerra, que se fueron porque no encontraron aquí las posibilidades de estudiar la educación superior pública, y no todos tienen 5 mil dólares al semestre para pagar, retornaron porque dejaron un país en guerra. ¿Y qué es lo que pasó? Tampoco la Cancillería ha emitido el certificado de migrante retornado, lo que es un requisito indispensable para acceder a una serie de derechos, como por ejemplo el acceso a la homologación de estudios, continuación y culminación de sus estudios superiores. La Cenecit, colegas asambleístas, ha hecho todo menos su trabajo y cumplir la ley. No ha garantizado los cupos universitarios para que estos jóvenes puedan continuar sus proyectos de vida. Ni tampoco les ha ofrecido becas dentro o fuera del territorio ecuatoriano. Y hay jóvenes estudiantes que por ejemplo están estudiando aviación que no hay licenciatura a nivel de aviación en el Ecuador, por lo tanto estos jóvenes están en el aire. Y nadie les da respuestas. Hemos ido a la Cenecit, nadie da respuestas, la Cancillería dice que esperen. Y esas son las respuestas que tienen estos jóvenes estudiantes. Hay una indignación, colegas asambleístas, hay una desesperación, chicos que no han recibido ni siquiera tratamiento psicológico después de haber sobrevivido una guerra. No se ha dedicado a eso la Cancillería tampoco. Por lo tanto, hemos presentado esta iniciativa, presidente y colegas asambleístas junto con los compañeros asambleístas del exterior, asambleísta Mónica Palacios, asambleísta Gustavo Mateos y asambleísta Mauricio Zambrano para presentar este cambio del orden del día con la finalidad de que el Pleno resuelva exhortar a la Cancillería y a la Cenecit para que tomen medidas inmediatas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de estos jóvenes universitarios que están establecidos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Por lo tanto, presidente, sin dilatar este discurso, lo que solicitamos es que tengamos el apoyo de los colegas asambleístas para exhortar a la Cancillería y la Cenecit que garanticen los derechos de estos jóvenes retornados a continuar sus proyectos de vida, a acceder a la educación superior, que es un derecho, y que la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana pueda hacer seguimiento de esta situación, prepare un informe para el Pleno de la Asamblea Nacional y que la Comisión de Educación también pueda hacer seguimiento por el tema, obviamente, de su competencia para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior por parte de la Cenecit. Eso, colegas asambleístas, esperamos contar con su apoyo para que estos jóvenes puedan acceder a los derechos y ellos están viendo esta sesión y esperan contar con el apoyo de este Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias, presidente. Con su autorización y conforme a su disposición, señor presidente, procedemos a tomar votación en relación a la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Esther Cuesta Santana. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica. Si existiera alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Gracias, señor presidente. Me informe, señor secretario. Gracias. Señor presidente, señor asambleistas, gracias por la espera. Estamos listos a su disposición, señor presidente, y conforme a su disposición, procedemos a tomar votación. Gracias. 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 Señor secretario. Señor operador, por favor, presente resultados. me permite informar al señor presidente que contamos con la siguiente votación tenemos 113 votos afirmativos cero votos negativos cero votos en blanco y 4 abstenciones por tanto ha sido aprobada la solicitud de camelo del día presentaba por la asambleísta esther cuesta santana